Puruchuco es una zona arqueológica del Perú, está ubicado en el Distrito de Ate en Lime, Cerro Mayorasmo, Avenida Javier Prado, Este 8579 Ate Nos encontramos en el Museo de Sitio de Puruchuco Nosotros vamos a descubrir muchas cosas importantes que hay en este Museo de Puruchuco Para ingresar al Museo nos cobraron 5 soles adultos y niños un sol Entonces el Museo abre a partir de las 9 de la mañana Entonces hoy pues abierto y vamos ya a entrar a sus instalaciones para ver, para descubrir, para saber la información exacta Lo que pasó en estos tiempos en el Museo de Sitio Arturo Jiménez de Porja Entonces chicos, vamos Estamos en esta sala donde podemos apreciar varios objetos que ellos utilizaron Como primordial era la agricultura La agricultura fue una de las actividades económicas más importantes en época prehispánica Siendo una valiosa fuente de pobreza y bienestar Se constituyó como base fundamental en la economía y su desarrollo permitió la consolidación de sociedades fundadas en el excedente agrícola La tierra de Pachamama garantizó el bienestar de la comunidad y permitió afianzar lazos con otras zonas por medio del comercio y intercambio Entonces como podemos apreciar aquí hay unas ofrendas o rituales que se hacían Como tenemos el paño de algodón, la bolsa de algodón y el cuenco de mate En esta otra tenemos las vasijas ceremoniales que una de las obligaciones del curaca para asentar su gobierno y garantizar su estatus y jerarquía Era efectuar ceremonias, rituales y fiestas para la población Para tales fines se mandaba a elaborar grandes vasijas que servían para contener la chicha La que era la bebida alcohólica cuyo nombre en quechua es Aksha Además la chicha servía como vínculo entre el hombre y la naturaleza ¡Qué importante información! Como podemos apreciar acá hay una maqueta de lo que era el palacio donde vivía el curaca Como podemos apreciar hay unos niquitos en miniatura que representan al curaca Y en cada habitación había el curaca con sus esposas porque decía que tenía siete esposas El edificio no va a conocer los quipos Los quipos de Puruchuco en el año 1956 Durante la labor de limpieza y restauración de Puruchuco se halló un grupo de quipos En el interior de una olla cubierta con mate Los últimos estudios realizados por los arqueólogos Dari Hurton y Carrier Brecine Revelan que los quipos de Puruchuco funcionaban como una suerte de inventario En el que el administrador controlaba la producción y la tarea de cada trabajador Como podemos apreciar acá en esta vitrina tenemos el manto de plumas El manto de plumas en el año 1956 El 12 de abril el doctor Arturo Jiménez Borja con el apoyo de alumnos y médicos del hospital obrero Actualmente hospital Almenara Abrió un fardo funerario encontrado en una de las inmediaciones de la hacienda Vista Alegre El fardo tenía varias capas de tela de algodón y una malla de totora de aproximadamente 4 metros de largo Entre otros elementos importantes Sin embargo el hecho más resaltante fue el hallazgo de un manto de 1 metro 60 de largo por 0.80 metros de ancho Compensionado a partir de dos paños menores que fueron unidos por su banda de tramo Entonces aquí podemos apreciar el manto de plumas Y en nuestra otra Acá hay también varias Como podemos apreciar motas Que son de algodón Y el algodón O que era también ovío de lana Copos de algodón Que la cosecha del algodón El algodón era típico de estas zonas cálidas Y fue cultivado y cosechado desde hace miles de años en la costa de Perú Por ser la principal fuente de producción de fibra vegetal para la elaboración de los hilos Con este material era posible hacer diversos tipos de tejidos Y ornamentos de uso propio para el intercambio comercial Entonces como lo vuelvo a repetir El famoso tuic Entonces aquí podemos apreciar como los hilos Y también se usaban los huesos de madera Con el algodón Infinidad de objetos para obtener del algodón Una fibra muy delgada Entonces ir y hacer una destilería Que también era de gran importancia Y símbolo de riqueza Acá como podemos apreciar también Tenemos chuspas de algodón Acá tenemos sandalias De algodón Y también tenemos El húncu de algodón No podemos olvidar también de los metales Los metales en la costa central El cobre fue uno de los metales más usados Son frecuentes en las aleaciones binarias de cobre y arsénico Y cobre estaño, bronce Probablemente por su fácil obtención Su mediabilidad y propiedades en la aleación En Puruchuco se utilizó también el cobre Y la aleación de cobre en menor frecuencia Así como el oro, el plomo Y así mismo la presencia de objetos de plata en notería El Museo del Sitio posee una gran variedad De colección de prendedores de plata Tupus elaborados Mediante la técnica del martillado Que se conoce Que el uso de estos objetos Estuvo asociado principalmente A la vestimenta de las mujeres Es decir Como forma El tupu era Un objeto de uso común Sin embargo Los tipos de materiales Ya sea cobre, plata u oro Servían para donar El poder político económico de la persona Que lo usaba Por ejemplo Durante la época Los incas Las princesas Inca La Coya Portaban topos de plata Aquí podemos apreciar Aquí podemos apreciar varios objetos Que fueron utilizados para la metalurgia Entonces aquí Uno de estos es el oro Perdón El cobre La plata El crón Y infinidad También varios metales Que se utilizaron Como podemos apreciar Acá hay bastantes plantitas Que ellos mismos siembran Como tenemos el ají Las habas El patay La planta de algodón Que está estableciendo Sus flores de color amarilla El algodón Y así Sinidad de plantitas Que ellos mismos cultivan Nos vamos a ir ahorita Al mirador Para conocer un poco Sobre este museo Que la verdad Desde que entré Me pareció Espectacular Entonces vamos Por este camino Vamos En busca de este camino Para conocer este museo Estas Mirador De este gran museo El palacio de Puruchuco Está rodeado Por un alto muro Con un único acceso Lo que le da solidez Al diseño Y seguridad En su interior Está conformado Por cuatro sectores La audiencia La residencia La parte ceremonial Y el área productiva Y de depósito Uno de los monumentos Más representativos De Puruchuco Es el palacio Se dice Que perteneció A un curaca De la elite Inca Y sobre este palacio Rodeado Por la ciudad Vamos a hablar Junto conmigo El gato Alexis Viene de la influencia De dos culturas La cultura Inxma Y la cultura Inca El palacio No se edificó Con viviendas Sino como Un edificio Público Aquí también Se realizaba El acopio De productos El almacenamiento Y también La distribución De los mismos Las actividades Ceremoniales En el recinto Fueron de gran importancia Fueron de gran importancia Así como El culto A sus dioses Fue construido En el periodo Intermedio Tardio En los años 900 A 1450 Después de Cristo Por la cultura Isma Pero fue utilizado En la época De los incas Durante el horizonte Tardio En 1950 A 1532 Después de Cristo El palacio De Puruchuco Está rodeado Por un alto muro Con un único acceso Lo que da solidez Al diseño Y seguridad En su interior Está conformado Por cuatro sectores La audiencia La residencia Y la parte ceremonial Y la área productiva Y de depósito Es un gran museo Que tú Puedes venir A visitarlo Y conocer Un poco Sobre el palacio De Puruchuco Y las cosas Que sucedieron Aquí Después de haber Conocido Este gran museo Llegamos A la parte Final De este video Espero que les guste Que se suscriban Le den like Lo comenten Y lo compartan Entonces chicos Nosotros Nos vemos Hasta otra Aventura